amén yumix isla de maipo que el señor les bendiga en esta hora se me ha encomendado hacer un devocional y quiero llevarlos a una reflexión bíblica que se encuentra en eclesiastes en el capítulo 3 versículo 1 donde dice así en el nombre del señor dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora el señor bendiga este trozo de la palabra que podemos leer en esta hora joven alma que escuchas en esta hora yo te quiero explicar un poco lo que quiere reflejar acá el predicador salomón cuando habla de que todo tiene su tiempo muchas veces nosotros como seres humanos como mortales como personas que vivimos en esta tierra hacemos las cosas por costumbre y por horario muchas veces nosotros íbamos a las iglesias porque a tal hora tenía que estar en la iglesia tantas horas tenía que durar el servicio empezábamos a encasillar las cosas pero dios dice que todo tiene su tiempo esto es una reflexión para que nosotros entendamos hoy en día de qué todo las cosas en este mundo tienen una hora de hacerse no es para que nosotros los afanemos en poder cumplirlos y no prestarle mayor tiempo o mayor ocupación a las cosas de dios porque tenemos el tiempo de nacer de reír de morir y tenemos también el tiempo de hacer las cosas de gozar y de llorar porque si tú te das cuenta en la vida hay tiempo para todas esas cosas pero cuánto tiempo es el que le dedicamos a la obra de dios cuánto es el tiempo que nosotros disponemos nuestras vidas a dios quizás con esto ahora que nos damos cuenta con este tema de la pandemia que estás o azotando al mundo le hemos podido nosotros como jóvenes dar más tiempo a dios haciendo muchas actividades porque si tú te das cuenta cuando vas a la iglesia muchas veces sólo vas el día domingo y le entregas dos horas de tu tiempo a dios estás encasillado en en hacer cosas que son muy de costumbre muy religiosa dios no quiere que hagamos así sino que el tiempo de dios que nosotros debemos darle debe ser el mejor tiempo en la mañana debemos agradecer de que dios nos da un día de vida al mediodía debemos agradecer por el alimento a dios en la tarde debemos agradecer por volver de nuestros trabajos sanos en la noche debemos agradecer a dios de tener un lugar donde dormir quiero que entiendas joven tú que estás escuchando el tiempo que nosotros manejamos acá en la tierra porque yo me afano en mi trabajo y le dedico muchísimas horas quizás tú te afanas en tus estudios tú te afanas en muchas cosas pero recuerda de que no tenemos que afanarlos en aquellas cosas porque yo solamente veo el tiempo que yo vivo y este tiempo que yo vivo debo dárselo a dios porque si tú te vas y te das cuenta del tiempo que tú utilizas en esta hora ese tiempo solamente dios sabe hasta cuando podrá ser este tiempo no te afanes en las cosas no te afanes en las razones de la vida vive el día a día eso lo tenemos que aprender como cristiano yo estoy viviendo mi tiempo ahora porque yo no sé en dos minutos más en tres minutos más quizás el señor se acuerde de mí y me lleve o se acuerde de ti y mueras porque estamos dispersos a eso como seres humanos no tenemos nuestro tiempo definido el tiempo de dios es perfecto yo lo puedo decírtelo porque dios hace cosas a su tiempo nosotros no debemos manejar los tiempos de dios espero joven que hayas podido comprender estas cosas de que entiendas de que debemos aprovechar el tiempo al 100% y no hay cosas bajo este cielo y sobre esta tierra que dios no controle él controla nuestro tiempo y debe controlar nuestras vidas el señor les bendiga amén